Gente, recordad que podéis poner aquí mi código para apoyarme en la tienda. Solamente es colocarlo aquí. Y si os vais a comprar el pase o cualquier cosa, hacedlo con mi código. Y muchas gracias. Y dentro, vídeo. Comida. Qué asco, tío. No hay nada. Chavales, comida sin comer. Uy, qué malo huele aquí. Arbustín. Está sentado en la silla. Mírame, mírame por debajo. A ver qué tengo. ¡Ay, qué asco! Oye, gente, lamentablemente hoy no había quedado en la papelera nada de... Me voy a dormir, Javi. Buenas noches. ¡He hecho gata! ¡Yo te voy a dormir! ¡Levanta! ¡Me he cargado la cama! Pues nada, ahora hay que dormir en el suelo, gente. Lo siento mucho. Así vamos a dormir a partir... ¡Dios! Uy, 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 lo que he estado viendo. Mejor me levanto, ¿eh? ¿El que has visto? Bueno, nada, nada. Nada. Otro día más sin casa, porque los constructores se han quedado sin cemento. Otro día más sin casa, pero ya queda poco, porque yo creo que mañana la casa está terminada. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya mañana. ¡Vamos! Pero bueno, tenemos que seguir 24 horas aquí en la casa de los vagabundos, aquí... Así que vamos a por algo de comida a la gasolinera, que no hay comida en la basura, tío. Yo no quiero ir a la gasolinera. O sea, es que solo venden plátanos, podríos. ¿Por qué no? ¿Por qué no, Arbustín? Si siempre nos robamos. Yo tengo que decir que el otro día... Siempre podemos agarrar todo. El otro día fuimos a comprar cosas a Arbustín Mudanzas y no había moais, ¿eh? Me estoy cabreando. No me digas, ¿eh? Porque no había moais. La ositos house, la nueva ositos house va a quedar increíble, Arbustín. O sea, sí, hombre. Vale, venga, vamos a entrar. Aquí comida gratis, sin pagar siempre, ¿eh? No, Roberto, no. Roberto, no. Ese está muy barato. Subir un poco. Está muy barato, Roberto. ¿Cómo? Supermarket simulator. ¿Quién está hablando? No puede ser, Dios mío. A ver. ¿Lo vuelo? Sí, dale, vamos a subir los precios. Dale, dale. Vamos a subir los precios. Ay, Dios. A ver. ¿Pero quién está hablando? No, esperá, tú. Uy. ¿Tú quién eres? Eh, a ver, a ver. Yo soy... Uy, cómo me acuerdo que me... ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces aquí? Yo trabajo acá. Yo soy el nuevo jefe de la gasolinera. Pancracius, Pancracius. Pancracius, Pancracius. Pero si es mi tienda, es mi tienda, es mi tienda. Enseñanos los papeles, a ver, que los voy a agarrar aquí. A ver, dándete los papeles, dándete los papeles. Están aquí, están aquí abajo. Ay, ay, ay. A ver, desde que estamos aquí, yo vengo aquí a la tienda a robar la comida. Pancracius, Pancracius. Fundada en el 2022. ¿Cómo? Un momento, eh, ya vengo. Roberto. Ahora yo soy el jefe. ¿Cómo que gratis, Roberto? Una más está despedido, Roberto. Una más. Ahí ponía Pancracius, Pancracius. Fundada hace dos años, eh. ¡Pancracius! ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Tú eres el dueño, entonces, de la gasolinera ahora? Sí, nada más que estos días no estuve trabajando porque estaba de vacaciones. ¿Pero tú eres el dueño o el que se come toda la tienda? Porque esto no es normal, eh. No, no. Yo creo que se come toda la tienda. ¡Madre mía! Es que... No sé. No te puedes ni sentar aquí. Y de paso, mira cómo se sienta. Madre mía. Y es que un poco de rienda. Es que se te sale el pollo, ¿no? Por al lado. Venga, no lo asustéis. A ver, perdona a mis hermanitos, ¿vale? Pancracius. Es que una cosa. Nosotros hemos llegado aquí y... Yo te voy a decir la verdad, ¿vale? Hemos echado a todos los que estaban viviendo aquí. Solo vivimos nosotros. Levántate, Pancracius. Ven para acá. Sí, yo... Menos mal que vinieron ustedes. Se ha quedado con pegamento en la silla, ¿eh? Pancracius, levántate. Ven, Pancracius. Levántate, hombre. Que te vamos a mostrar nuestra futura casa. Mira, ya no vas a estar solo. Porque si tú eres el dueño de la gasolinera, vamos a ser vecinos prácticamente. Madre mía. Pancracius me recuerda a alguien, ¿eh? A mí también. Yo creo que conocía a alguien bastante parecido, ¿eh? Pero bueno. Sí, mira. Aquí vamos a vivir nosotros. Nos están haciendo nuestra casita. Pancracius, ¿tú dónde vives? ¿Tú tienes casa? Eh... Yo vivo en la gasolinera. Es que no tengo casa. ¿Que vives en la gasolinera? O sea, ¿duermes en el baño? Sí, sí. Oye, no digáis que nosotros dormimos en la calle, ¿eh? No les hagas caso. Que nosotros ahora mismo... Ay, pues no digas cierto. Tú vamos a vivir en una mansión. Aquí vive Pancracius. Madre mía. No, Rota, que te tiro un pescado, ¿verdad? Madre mía. Bueno. A ver... Me llamo Arbustín. Tengo más de 750 años. ¿Y vos? ¿Vos cómo eres o más de los ojos? Yo me llamo Javi Max. Javi Max. Pero me puedes llamar también Rey de Reyes o Rey de Capos. Y luego está también... Porque no encuentro para reducir mis músculos, ¿eh? Porque si no... Ahora. Oye, cuidado a ver si se te va a romper una de esas ramitas. A lo mejor te rompo yo la cabeza y las orejas. Pancracius, ¿tú te has enterado de lo que ha pasado aquí? Ha habido una enfermedad y se han ido todos. Mira, se han caído hasta las casas. Igual si viene alguien a este pueblo se van a asustar mucho porque hay un oso, encima rosa, un mono... Y contigo no, ¿no? Con las patas esas que parecen un pollo. Yo soy mi... Eres un pollo. Mi raza actual se llama... Se llama Pancrecis. Y bueno, yo me llamo Pancracio. Pues eres una raza muy extraña, ¿eh? A ver, espérate, que te han mirado un momento la mano. A ver cuántos dedos tienes. Tienes tres dedos. Javi, Javi. ¿Qué pasa, Gaveta? Le robe todo el kiosco. ¿Cómo? ¿Pero qué es nuestro amigo? No le hagas eso. ¿Qué pasa? ¿Tengo que pasar a mi kiosco? Nada, nada, nada. ¿Pero qué hacen matando a la rustica? Porque le ha robado a Pancracio. Toma. Me robó. Ay, Dios mío. Venga, te devolvemos lo que te hemos robado. Es cierto. Bueno. ¡Un ave! ¿Cómo sale la comida en tu tienda? ¿Cuánto vale? Eh, bueno, mirá. Realmente valen dos pescados. Eh, tres euros, cinco euros. Está bastante barato. Pero a veces Roberto se pasa un poco a Roberto y lo vende, no sé. Doscientos euros, trescientos euros. ¿Cómo? ¿Hay otro? ¿Qué se llama Roberto? Sí, sí, pero seguramente mañana lo despidas. ¿Roberto y José? No. ¿Y el vegan? ¿Quién es vegan? Pues mira, yo te pago. Yo te pago lo de hoy. Toma, ahí tienes. Diez de madera, que es un pescado. Toma yo. Todo mi dinero. Dios, no. Ya está. Le he dado todos mis ahorros a Prancracio. Me cae bien Prancracio. A mí también me cae muy bien, la verdad. Te vamos a mostrar dónde estamos pasando las noches ahora. ¿Vale? ¿Y qué? Un castillo, un palacio, una mansión. No, no, no. No. ¿Uso es Prancracio que no vemos a una persona aquí desde hace años? Que siempre estamos solos. ¿En serio? A ver. Sí. Vamos. Ah, ¿y qué? ¿Hay una base secreta, un búnker? No, base secreta no. Estamos aquí ocupando. Mira, aquí vivimos nosotros. Mejor que soy tan. Esto no es la central eléctrica del pueblo, pero aquí estamos. Mira, tenemos cama. ¿Quieres probar el váter? ¿Qué? ¿Y dormir en el suelo? Sí. A ver, mejor que soy tan. Prueba el váter, prueba el váter. Es de porcelana. A ver, a ver. Prueba el váter. Pruebalo, pruebalo. No, se lo va a romper, se lo va a romper. ¡Tía, lo parte! ¡Ay, Dios! ¡Puerecito, Prancracio, eh! Le estás insultando. ¿Pero cómo que le estás insultando? Si lo parte, lo parte. Así es. Perdona, eh. Tomo algunas cosas en el loco, eh. ¿Estás en volumen? ¿Pero qué te pasa en la boca? ¿Qué haces? Cierra la boca, Prancracio. Mira, quédate quieto, Prancracio. Te ha quedado impactado. No sé, no veo nada. Pareces dos personas a la vez, eh. Bueno, mira, y Prancracio, si te estás preguntando que dónde nos duchamos y dónde nos bañamos, pues mira, yo te lo muestro. Ven por aquí, sígueme. Nosotros nos bañamos por aquí, mira. ¿Dónde? Nos bañamos por aquí y en el mar nos bañamos. Uy, ¿quién es esta gente? Uy. ¿Cómo? ¿Quiénes son estos? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver. ¡Detective privado! ¡Correr! ¡La policía! ¡Correr! Dios mío, ¿dónde estamos? Dios mío, estamos en la prisión. Menos mal que me he traído mi donut. ¿Pero por qué? Ustedes, ustedes eran ladrones, eran algo ustedes. Es verdad, pero que aquí está también Pancracio. ¿Pero tú qué haces aquí? Ha sido un ladrón. Pancracio también ha pillado. Lo han pillado. Yo me dormía, parecía acá. Bueno, al battle lo tenemos. Madre mía. Sí, por lo menos. Yo creo que se han pensado que Pancracio formaba parte de nuestra banda de ladrones. O sea, que estamos en la cárcel. ¿Cómo que es su banda de ladrones? ¿Pero por qué a mí? Somos ladrones en tres países diferentes. Hemos atracado más de 200 casas. Chavales, venid aquí. Venid a la esquina. Vamos a explicarle a Pancracio. Ya que está aquí por nuestra culpa, merece saber explicaciones. Mira. Madre mía, estamos aquí todos agachados. ¿Pero por qué me vibran las alas? ¿Qué pasa? Mira. No lo sé, tío. No lo sé. A ver, Pancracio. Nosotros fuimos ladrones hace años y lo dejamos durante un tiempo largo. Pero hemos vuelto para poder conseguir dinero para nuestra nueva casa. Y el otro día robamos los artefactos de los... Robamos cuadros. Por eso nos han detenido. Jarrones de oro. Matamos a Zeus. O sea, y yo estoy preso acá por su culpa. ¿Claro? Efectivamente, bro. Claro. ¿Y tu primo? Y mira. ¡El primo! El primo. Menos mal, ¿eh? Oye, mi cama es la de arriba. A mí me da igual lo que me digáis, ¿eh? Y punto. Pues... Yo no pienso quedarme aquí. O sea, yo no sé qué vais a hacer vosotros, pero yo pienso escaparme de aquí. Yo también. A ver, yo creo que podríamos intentar... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pancracio? Yo, yo me quiero escapar de acá y más encima cuando ustedes son los que me metieron acá. Bueno, la verdad es que tienes toda la razón. Pero, Pancracio, ¿tú crees que vas a poder escapar? A ver, yo ese lo conozco. Ah, no, no, lo conozco. ¡Oye! ¡Pancracio! ¡Vaya la rica, chaval! ¡Undorajaki! ¡Tío, no será tu tío, Pancracio! ¡Sos imotente! El culpable es el tigre millonario de Battle Royale. ¡Él fue quien robó todo! ¡Es verdad, fue, fue, fue! No podemos hablar con él. ¡Eh, viene! Jugador de LOL promedio. Está viniendo, ¿eh? ¡Dios! ¿Cómo corre? ¿Cómo corre, eh? Bueno, pues, escucha, si no nos hacen caso de nuestra inocencia, nos escapamos. A ver, no hay cosas. ¡Vamos a hacer parkour! ¡Por aquí! ¡Por aquí, por aquí! ¡La ventilación! ¡Madre mía! ¡Eh, no, Pancracio no cabe por ahí, eh! ¡Oh, Dios mío, Arbustín! ¡Me he reventado! ¡Pero pasen, pasen! Por aquí no sabemos. ¡Pancracio sí que cabe, eh! Vale. ¡Madre mía, normal! Cabemos de milagro, eh. ¡Dios! ¡Oh, my God! ¡Pero qué está pasando! ¡Es Movis! ¡Madre mía, carita facherita facherita! ¡Voy, voy! Vale, chavales, estamos en la ventilación de la... ¡Waah! ¡Hoy mucho a pedo! ¡Hoby, mirlo aquí abajo! ¡Hay pinchos de cobre! ¡Pincho! ¡Hay pinchos muy realistas y muy pinchantes! ¡Cuidado! ¡No sabes! ¡Hijo de puta! 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 ¡Escaparemos juntos de aquí! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Waah! ¡Me ahogo! No lo sé, vámonos. Oye, que no veo nada, tío. De verdad, ¿qué está pasando? ¡Interactuar! ¡Pip! ¿Qué es eso? ¡Saltos! ¡Vale! ¡Saltos! ¡Ratas! ¡Saltos! ¡No! ¡Me habéis empujado con el cuerpo! ¡Me habéis matado! ¡Dios! ¡Otra vez me he caído! ¡Dios! ¡Pancracio! ¡Tú no serás parkouriano! ¡Soy Thor! ¡Pancracio! ¡Pancracio! ¡Agárrame la mano! ¡No te quedé! ¡No te quedé! ¡Vamos! ¡Pasa que todo en mis tiempos! ¡Aaah! ¡Que se ha quitado! ¡Para la primera! ¡Que me han tirado! ¡Saltos son muy malos! ¿Lo ves? ¡Sí, sí! ¡Saltos son muy malos! ¡No somos muy buenos nosotros! ¡Oye! ¡Ya nos ganamos! ¡Mira tío! ¡Mira! ¡Ratas! ¡Me están pinchando! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Te cago en lo cagable! ¡Me cago en lo cagable! ¡Me cago en lo cagable! ¡Es verdad! ¡Qué! ¡Es su primo hermano! ¡Eh! ¡Reaction! ¡Yo lo creo que era mi amigo! ¡Era mi amigo! ¿Cómo? ¿Tú harás amigo de mi hermanito Reaction? ¡Eh! ¡Sí! ¡Pero él nunca me contó a ustedes! ¡No sé por qué! ¡Mira! ¡Es su primo hermano! ¡Pero por qué no puedo asaltar! Gente, soy... ¡Ay por Dios! ¡Cojo! Tranquilo, Agustín, no hay prisa ¡Prisas cae! ¡Tranquilo, Agustín! ¡Estamos contigo, pana! ¡Vamos! ¡Dale caña! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Qué! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está, lo tiene! ¡Venga! ¡Es el martillo! ¡Es real! ¡Es el mono! ¡De verdad! ¡Es mono! ¡No, pásalo, pásalo, pásalo! ¡Es el martillo! ¡Es real! ¡Puff! ¡Dale caña, mono! ¡Se lo va a pasar a la primera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, mono! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Vamos! ¡Perfecto, vamos! ¡No cabemos! ¡Por aquí no cabe pancracia! ¡Soy muy gordo! ¡Oye! ¡Huele un poco a culete! ¡Qué asco! ¡No te gustas, tío! ¡You passed the level! ¡Vale! ¡Aquí pone a... ¡Vení acá! ¡A, dos! ¡No! ¡Qué haces, Arbustín! ¡Pero espérate un poco, no! ¡Me ha pegado! ¡Ahí viene! ¡No me haremos! ¡Pero que no veo! ¡Corre, corre, corre! ¡Rata! ¡Me han capturado Barry! ¡Y me veo! ¡Que no capture! ¡Que no capture! ¡No veo nada! ¡Veo la barriga! ¡Yo sí veo! ¡A mí no! ¡Vale! ¡Hemos escapado, Arbustín! ¡No está! ¡Que diga esto, por favor! ¡Que no puedo! ¡Que no veo! ¡No veo! ¡No te enteras! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a esperarlo aquí! ¡No podemos escapar sin él! ¡Mira! ¡El primo de Reactive viene por aquí! ¡Pero me da a mí que os vais a escapar sin mí, eh! ¡No! ¡Porque me he quedado aquí en una imagen con... ...con el señor aquí con la barriga! ¡A ver! ¡Escucho! ¡Escucho! ¡Pero no puedo hacer nada! ¡Y sin aparecer! ¡Ahí te mata! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Ahí te mata! ¡Dónde estoy! ¡Que te mate él! ¡Pero que ya no vea dónde estoy! ¡Ah! ¡Para! ¡Para! ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! ¡Quedate quieto! ¡Lo llevo con vos! ¡Lo llevo con vos! ¡Vale! ¡Dónde estoy! ¡¿Dónde estoy?! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Con el Justy retrocede! ¡Lo llevo! ¡Que te quito! ¡Full! ¡Full! ¡Retrocede full! ¡Retrocede! ¡Dios! ¡Ahora tenemos un ciego! ¡IQUIERDA! Eso, eso, izquierda Pula izquierda y que te mate Pula izquierda, izquierda, izquierda Que más Que te vea, que te vea Ahí viene, ahí viene Dale, caña Otra vez Vamos Creo que veo Ahora veo Vamos Era ciego Le tiró así en los ojos Le tiró así en los ojos Que tiene un mapa Vamos, yo lo pico No se puede, Javi, me sacrifico por el equipo Tengo que presionar el botón Ah, es verdad, tienes que presionarlo Pero somos fácil Vale, dale, cometa Vamos, vamos, vamos Dios Cometa, tú te puedes pasar eso, ¿no? Fácilmente Wow Vale, estamos más cerca de la salida Estamos en los baños, gente Los baños Un momento, voy a aprovechar Para lavarme las patas A ver, lavo las patas La seco Por aquí Perfecto Me habéis curado Mi cegera, ¿eh? Ya vengo, ya vengo ¿Qué ha pasado? Está haciendo caca Respeta Ahora voy yo ¿Qué es esto? Esto me recuerda a un amigo Creo que estamos En el Dios mío, creo que estamos En el soltano Me caí Me caí a la lava Perfecto ¿Vamos? ¿Vamos? Voy a ir esperando todos mis compañeros Porque estamos aquí unidos Somos una banda Oye, caí un cráneo gigante Por todos mis compañeros Y por mí Primero ¡Vamos! Yo todavía no soy de la banda Yo todavía no soy Tú eres de la banda Tú eres nuestro pana Vamos, pana Cuidado, ten cuidado A ver, ten en cuenta Que esto es la mejor prueba Para ver si nuestra amistad Será buena o mala Mira, Pancracio, ven aquí ¡No! Vaya bola, chaval Pancracio, te voy a hacer Un hechizo de adelgazamiento ¿Vale? A ver si te funciona ¡Todavía no, corre! ¡Venga, venga! ¡Vamos! Vale Quiero morir Que no me busco ¡Qué rata copeta, eh! Y esperen Ahora cuando pasen, no pasen Porque... No Bueno, ahora vuelvo ¡Hasta el último, hasta el último! ¡Sí! ¡Qué rata! ¡Vais a morir! ¡Uy! ¡Uy, Pancracio! ¡Gracio, muere, tronco! ¡Vale! ¡Ah, qué malo! ¡Ay, muy gordos! ¡Uy! ¡Ay, muy gordos! ¡Ay, muy gordos! ¡Ayuda! ¡Ah, se subió por aquí ya! Ok Sí Pero falta Pancracio ¡Ay, Pancracio, ven! ¡Ah, bueno, que Pancracio está ahí atrás! ¡A ver, porque la barriga se me sale! ¡No! ¡Córrele! ¡Es Reaction, mira! ¡Toma, Reaction! ¡Rata! ¡Es que estoy en marrón! ¡Es que me traje a tu llama! ¿Qué es esto? Oye, no te traje a tu llama ¡Que no traiga a esa ruptura en estos sitios tan peligrosos! ¡Mira, Javi! ¡Puedes apagar la linterna! ¡¿Qué viene, Pancracio?! ¡Vamos! ¡Pancracio! ¡Hechizo de alzamiento! ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡Hay otro! ¡Adiós! ¡Es un caballero! ¡Es un barri caballero! ¡Correr! ¡Activa la puerta! ¡Activa la puerta! ¡Activa la puerta! ¡Corre! ¡Correr! ¡Pero lo tengo! ¡Rápido, rápido! ¡Que puede entrar aquí, eh! ¡No! ¡Vale, vamos! ¡No, me he caído! ¡Ok, por aquí! ¡Subir, subir! ¡Yo aprendí de cunfantado! ¡Estoy aquí! ¿Estamos todos? ¡No, estamos todos! ¡Vamos! ¡Estamos todos! ¡Reaction! ¡Cuidado! ¡No! ¡Rata! ¡Casi la abandonas! ¡Madre mía! ¡Ha subido en el último momento! ¡Guau! ¡Que se baja! ¡Que rata! ¡Que rata! ¡El chef! ¡Eh! ¡Que haces! ¡Oye! ¡Que me mata! ¡Vale, aquí, aquí! ¡Tomaros esto! ¡Muere, chef! ¡Es el chef gordo! ¡Madre mía! ¿Pero qué les pasa a todos? ¡Qué maldales! ¡Yo me he escondido detrás de la máquina! ¡Dios, pero cómo revienta! ¡Dios, de María! ¡Vamos! ¡Dios, cómo salto! ¡Cómo salto! ¡Me he muerto! ¡Vale! ¡No hace falta tomarse esto, eh! ¡No, no! ¡Es para el chef! ¡Sí, llegas sin usarlo! ¡No! ¡Me lo paso! ¡Me pase de largo! ¡Me pase de lanza! ¡Vamos! ¡Vos espero, chavales! ¡Que si llegas! ¡WASA! 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 ¡Me he caído! ¡Quién falta! ¡Qué rata! ¡Faltamos todos! ¡Faltamos todos! ¡Me he caído! Bueno, ya mientras no estoy jugando con el primo de Reactor en un ajedrez, ¿vale? Pero, Javi, ¿tú te lo has hecho sin el zumo? Yo me lo he hecho sin el zumo, porque ya de por sí eres muy rápido. ¿Todo con el zumo o...? Sí, pero hay una parte que sí o sí te lo tenés que tomar. No lo sé, la verdad. No me lo puedo creer. Yo me paso de largo, por Dios. Casi me he pasado de largo. Me voy a pasar sin zumo, yo creo. Zumo de naranja, don Simón. ¡Eh, no me deja! ¡No me deja, chame zumo! ¡Que no hace falta, Agustín! ¿Cómo que no? ¡Si hace falta! ¡Sí, sí, 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 eh! ¡Ah! ¡Va, la Arustita de cañita de la buena! ¡Yujú! ¡Vamos! ¡Buenísimo, loco! Y me llevo un zumo, chaval, para vermelos luego en casa. A ver. Vale, pues yo pico el check point, ¿eh? Por si acaso. Vale. ¡Uno por uno! ¡Javi! ¡No! ¡Arustín, te reviento la cabeza! ¡No puedo usarlo! Yo también quería, pero no me ha dejado. ¡Javi, no lo hacemos para atrás! ¡No! ¡Que pillas el otro check point, chavalín! ¡Vamos, Javi! ¡Yo llego, eh! ¡Ahí no llegas! ¡Toma! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Cuidado, que lo tiramos! ¡Lo tiramos, lo tiramos! ¡Uy! ¡Mono, mono, mono, mono! ¡Vamos, cometa! ¡Ya, pásatelo! ¡Mono, mono, mono! ¡Mono, mono, mono, mono! ¡Vale, lo tienes! ¡Ya solo falta Pancracio! ¡Vamos, Pancracio! ¡Pancracio! ¡Mamá, Wato y yo, Javi! ¡Ahí viene! ¡No me lo puedo hacer! ¡No me lo puedo hacer! ¡No! ¡No! Volvemos para atrás, Javi. Si consigues ese salto, 100 dólares. ¡Nos tendremos que quedar con su voz. ¡Mira, porque ha muerto! ¡Ha muerto! ¡Ahora, Javi, donde faunea! ¡Dios mío, la segunda oportunidad! Javi, respawné allá, mira. ¡Ah, no! ¡Llego yo, llego yo! ¡Por Javi! ¡Buuu! Así no se hace, mira. ¡Hay como micro, mira, mira! ¡Más! ¡Creo que no se puede! ¡No se puede, eh! ¡Mira, ahí está Pancracio! ¡Pasándoselo! ¿Se lo pasa allá o no? ¿Y se lo pasa lento o se lo pasa? ¡Lento, Pancracio! ¡Lento, pero seguro! ¡Lento, lento aquí a lo último! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡No! ¡Pancracio a lo último lento! Ok, si ahora me muero sigan ustedes y yo después los alcance. Ok. ¡Venga, dos ninjas! ¡Pero no nos iremos de aquí sin ti, Pancracio! Yo me voy ya. Y si no me quedo con el cocinero y le ayudo a hacer algo. ¿Cómo? Bueno, si se quedan en la casa... Javi, creo que aquí podemos entrar, ¿eh? Todavía. Mira. Por eso, Javi, a lo mejor. ¿Aunque es para qué hay que hacer aquí? ¡Mamá, por favor! ¡Mamá, por favor! ¡Va metiendo bolones! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Que no tengo para comer! ¡No vete! ¡Peléate conmigo! Pero yo no puedo pelear, mira. ¡Mira, mira! Yo tampoco. ¡Peléate conmigo! ¡Mira, es mi hacha más grande que tu mazo! ¡Pum! ¡Te mazo, Agustín! Y te rompo las ramas, chaval. ¡Te doy yo así, mira! ¡Pum! ¡Ya casi lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Pancracio! ¡Vamos! ¡Ay, friend! ¡Lo tienes! ¡Pon aquí! ¡Por aquí, que hay que hacer! ¡Por aquí! ¡Fint a lanzadera! ¡Te agarro! ¡Una escalera, Javi! ¡Una escalera! ¡No, no, no! ¡Una escalera! ¡Ya la tengo! ¡Venga, venga! ¡La voy a poner! ¡Eh! ¡Qué guapo! ¡Ponla! ¡Aquí, aquí, Pancracio! ¡Vamos! ¡Ponla, ponla, ponla! ¡Pancracio, que no vamos a salir! ¡Pero... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, qué fresquito! ¡Uy, qué fresquito! ¡Qué! ¡Venga, ven! ¡Yo creo que si se llega sin la escalera! ¡Mira! ¡No! ¡Me bajaron ahí del cielo! ¡Venga! ¡Quitaos, hombre! ¡Que no quepo! ¡Vale, ¿y ahora? ¡Pancracio! ¡Por aquí! ¡Me cago en todo, que casi me tira, escobeta! ¡Pancracio, no cabe! ¡Venga, vamos! ¡Cómo que en caso se tira, Pancrazo, Javi! ¡Oye, que yo no quepo! ¡Que no quepo, Javi! ¡Ahora! ¡Protip, Javi! ¡Ahora, facherita, fachera! ¡Vamos! ¡Atrás, Javi! ¡Protip! ¡Cómo que protip! ¡Uy! ¡A ver, no! ¡Qué te haces ahí! ¡Ven para acá! ¡Déjate de protip! ¡Sivi, hazlo bien! ¡Anda, rata! ¡Vamos! ¡Es Hacker! ¡Ahora, maldita prisión! ¡Joca! ¡Stop de válvules! ¡Se unió, se unió ahí y el RD Pro! ¡No, no, no! ¡Son otros presos de la prisión! ¡Ya está! ¡Vale, perfecto! ¡Hay que cerrar las válvulas, creo! ¡Cierra las válvulas! ¡Aaah! ¡Pero si me he muerto otra vez! ¡Vale! ¡Hay una aquí, una válvula! ¡La cierro! ¡Una cerrada! ¡Javi, me he caído por tu culpa, tío! ¡A ver! ¡Cómo me voy a pagar mi culpa, sinvergüenza! ¡Por tu culpa, por tu culpa! ¡Una! ¡Listo! ¡¿Qué pasó?! ¡Están todas! ¡Me mato! ¡Están todas cerradas! ¡Avanzar! ¡Aaah! ¡Se cae! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Viste la rata! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Voy a sacar parte de la cárcel y os vais a quedar vosotros aquí. ¡Me voy a hacer la casa solo para mí! ¡No! ¡No te quedas frío! ¡Porque te quedas al hombro! ¡Te quedas al hombro! ¡Permiso! ¡¿Qué?! ¡Rata, no me dejáis hacer nada! ¡Me está bloqueando el camino! ¡Mira, otra vez! ¡Mira, cometa, tío! ¡Cómo que yo, mentiroso! ¡Venga! ¡Oye, y Pancracio, que está muy callado! ¡Pancracio! ¡Pancracio, para arriba! ¡No, no, 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 no hay que hacer! ¡Por ahí, por ahí! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Escala! ¡Mira, mira, se buguea! ¡Uy! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡A ver, vamos a hacer la Pancracio! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vamos, Pancracio! ¡Me he caído! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Cómo que todo! ¡Cómo que todo! ¡Copeta, que te va a quedar ahí! ¡Me cago en ti, tío! ¡Qué pesado! ¡Dios mío! ¡Vayamos! ¡Vamos, Agustín! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Tranquilo! ¡Esto se pasa rápido! ¡Ya está! ¡Te esperamos aquí! ¡Uy! ¡No sé qué es esto, ¿verdad? ¡Uy! ¡Dios! ¡Oh, Dios! Algo le ha pasado, ¿eh? ¿Cómo? ¡Hola! Ok, si van sprintando y saltando todo el rato se lo pasan fácil Soy Thor, Javi No me lo puedo crecer ¿Qué? Me lo paso, me lo paso ¿Pero qué hay que hacer? Me lo paso, me lo paso ¿Hacer un parkour? Pero no hay nada, ¿no? No Mira que había algo que te mataba Vale, estoy aquí Me he muerto ¿Qué se lo paso? Se lo ha pasado de reacción y pancracio Vamos Dios, se he volado ¿Y esto? ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Arbustín! ¡Mira, tío, ya me ha venido! Se murió ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Salta? ¿Por qué? Salto muy... Dios Es verdad ¿Qué pasa? ¿Por qué vuelo tanto? Soy volador Vamos Venga, ahora sí ¡Vámonos, chavales! ¡Vámonos! ¿Qué haces? ¡Vámonos! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Aca, ca, ca, ca! ¡Aca, ca, ca! ¡Ah, es verdad! ¡Por aquí! ¡Oh! ¡Miradme, miradme! ¡No más! ¡Venga, salta! ¡Oh! ¡Entremos, entremos, entremos! ¡Corran, corran! ¡Veinte minutos y vamos aquí escapando! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En media hora ya nos detienen otra vez, eh! ¡Rápido! ¿Qué dices? ¿Y esto? ¡Sí! ¡El chef! ¿Cómo? Esa es la parte de antes ¡Wow! ¡Vale, estamos en la cocina! ¡Aprovechamos para comer algo, ¿no? ¡No, hay que matarlo, hay que matarlo! ¡Niam, ñam, 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 ñam! ¡Foodsoca, aquí! ¡Dios! ¡Vale, bazoca! ¡Vamos! ¡Oye, yo! ¡¿Qué?! ¡Nos! ¡Oh, Dios mío! ¡Man! ¡Pero, ¿qué hemos de matar? ¡Ya aquí no veo a nadie, eh! ¡Vamos a tener que matar! Bueno, vamos a aprovechar, a ver... Ok, cupcakes, bien... A ver, ¿qué más? Yo creo que esto es porque falta alguien, eh! ¡Pan! ¿Quién va a faltar? ¿Quién va a ser el Raniel Pro? Los otros presos. Salgan los otros presos. Otro preso de rata. ¡Eh, hay que matarlo, hay que matarlo! ¡Vamos! ¡Pero, pero rata! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pero si a mí no me traspasan los cohetes! ¡Sí! ¡Muerto! ¡Se abrió! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Se abrió la puta! ¡Pero no se ha abierto la jaula! Bueno, por lo menos podemos seguir, eh. ¡Vamos! ¡Vamos, Javi! ¡Te mando! ¡No! ¡Woo! ¡Qué hay pinchos! 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 ¡Pum pum 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 pum! ¡Vale, aquí va el imposible! ¡Vamos! ¡Vamos! lambda pggng Oye que yo me caigo Yo pero ahora voy rapidísimo por bajar Ahora voy super lento ¿Estamos todos? No, no, no ¡Pancracio no está, rata! Con tu seña me cago en tu vida ¡Vamos, Pancracio! ¡Estamos ya a punto de salir, eh! ¡Esto usa las... ¡Aquí, aquí! ¡Lo tengo! ¡Las tablas! Pon bien las tablas ¡Ahí! ¡Así no es, así! ¡Buena, buena, buena! ¡Ok, para que pongo... ¡Ok, ok, para, para! ¡Me lo he pasado! ¡Se pone así, se pone así ya! ¡¿Pero qué hacéis?! ¡Vamos! ¡Nos vamos sin Arbustín! ¡Rápido, que lo detengan a él! ¡Que lo detengan! ¡Arbustín! ¡Un puñetazo! ¡Dios! ¡Está aquí la salida, Arbustín! ¡Vamos, rápido! ¡Soy unas ratas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¡Dios! ¡Dios, el venga! ¡La policía tiene mucha tecnología ahora! ¡Vamos! ¡Aprender! ¡Al suelo, al suelo! ¡¿Pero qué hace con el martillo? ¡Está loco! ¡Ha muerto! ¡Aquí está el coche! ¡Vamos, nos vamos! ¡Encámonos de la prisión! ¡Nos vamos de aquí, rápido! ¡Oh, qué rata! ¡Qué rata! ¡Rata! 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 ¡Vamos a correr! ¡Adiós! ¡Que viene policía! ¡Dios mío! ¡Adiós! ¡Tú allá! ¡Me lo he pasado! ¡He salido! ¡Qué rata! ¡Yo no me puedo escapar! ¡No! ¡Qué rata! ¡Bueno, eso vamos a volver! ¡Pero que tenemos que huir uno a uno! ¡Ahora ha huido el perro! ¡Bueno, con el uno nos vamos subiendo! ¡Vamos, caballita! ¡Salta, salta! ¡Saltar! ¡Hola! ¡Mira, aquí está el... ¡Aaah! ¡Estoy escapando! ¡Estoy escapando! ¿Qué ha pasado? ¿Que eres muerto? ¿Cómo habéis muerto? ¡Vamos, caballita! ¡Salta! ¡Viene policía! ¡Me estoy yendo a él que iba a autofía! ¿Pero por qué? ¡Que nos han cerrado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Por gracia! ¡Estamos libres! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué rata! ¡Es yo el último, tío! Bueno, vamos a comer un poco, ¿no? ¡Sí, vamos a comer un poquito! ¡Quedo yo! ¡Quedo yo! A ver, hamburguesa... Pancho... ¡Hot dog! ¿Cómo que Pancho? ¿Qué es un perrito? ¡Pancho es un perrito! ¡Hot dog! ¡Hot dog es un pancho! ¡Ah, vale! ¡Ostras! Pues yo quiero un pancho, la verdad, ¿eh? ¡A ver! ¡Pancho fritas! ¡Habby, estamos en la cárcel todavía! ¡Arrancamos! ¡Que no, cabeta! ¡A que ahora ya podemos salir! ¡Tonturra! ¡Estamos liberados! ¡Que viene el guardia! ¡Vamos a los abrazos! ¡Tenemos que abrazarnos, hombre! ¡Que hemos conseguido escapar una vez más de la prisión! ¡Venga, vamos a otro camino! ¡VAMOS! ¡Pero me morí! ¡Me morí! ¡Me morí y estoy de nuevo en la cárcel! ¡Salta, Javi! ¡Salta! ¡Salta! ¡Venga, salto! ¡Me morí y estoy de nuevo en el principio! ¡Me voy con... ¡Me voy con... ¡Me voy con... ¡Pancho! ¡Pancho! Bueno, pues nada, chavales ¡Hemos conseguido... ¡He conseguido escapar! Y esperemos que la policía no vuelva a los hilos caos Para intentar detenernos de nuevo ¡Bien! ¡Bien!